Hola pequeños saltamontes, mi nombre es Curoncho y estamos en este nuevo día de lunes de juegos raros. En el día de hoy les traigo este juego llamado Double Kick Heroes. Es un juego que tienes que combatir contra hordas, hordas y hordas de zombies en una carretera en tu Cadillac. La información del desarrollador se la dejaré obviamente en la descripción del video. Si ustedes quieren comprar este juego, está bienvenido a SEA, estarán ayudando obviamente al desarrollador. Para más información pueden contactarse con... Toda la información estará en la descripción del video. Así que sin más preámbulos vamos a darle inicio. Primera vez que entro al juego así que no tengo idea cómo se juega, no sé qué es lo que hay que hacer. O sea, aparte de enfrentarlos a la horda de zombies. Ah, antes de eso les recuerdo mis redes sociales. Twitter, Google, Twitter y Facebook. El que más ocupo siempre es Twitter. Así que si me quieren seguir en Twitter, Curoncho con dos O al final. Búsquenme en Twitter que ahí siempre comparto cosas buenas. Siempre Twitter creo yo que es una de las mejores redes sociales porque siempre se están compartiendo datos e información súper... Muy, muy, súper buena. Sí, muy, muy, súper buena. En el que puedes estar participando por concursos y cositas así que siempre las demás compañías están sacando. Y sin más preámbulos vamos a darle click en continuar para ver de qué tal el juego. Aquí dice cómo jugar. Kick drums trigger the guns. O sea, uso la flecha de la izquierda para disparar el lado izquierdo y la derecha para... Ok, no tiene mucha ciencia. Ya entiendo. ¡Excelente! Es un... Es como un... Esto es difícil poder hablar y jugar, chicos. Queda solamente el de allá. O... Es como un Rock Band o un Guitar Hero. Está muy genial el juego. Les recomiendo jugar con los índices. Les recomiendo jugar con los índices. El juego está muy genial. un juego demasiado extraño que combina combina zombies nooo me van a alcanzar me van a alcanzar no me salvé ahí arriba pueden ver el camino que queda por recorrer el puntaje tengo una tendencia a apretar solamente el botón izquierdo no sé por qué a quien le gusta esta música va a estar feliz porque yo nunca la he escuchado llame me deje oh my god esta cuestión da para mucho esto es muy genial voy en nivel 3 nivel 4 creo que tiene 4 niveles así que y lo que tiene nos estamos estamos te Ahí viene un jefe, viene un jefe Viene un jefe, viene un jefe Ah, viene un jefe 6.989 click para reiniciar aprieta f1 f2 f3 f4 para soltar al nivel que tú quieras gracias las gracias por jugar si te gustó a ver a ver ahí pueden twitter blackmagic o el modo eso lo buscaré y también se lo dejaré en la descripción del vídeo chicos el juego me encantó a pesar de haber jugado menos de 10 minutos apenas tengo me quedan según el reloj de minutos para seguir hablando y rellenando porque normalmente los vídeos del día lunes duran 10 minutos solamente el juego me encantó le daría por gráfica por tema de estética es un 7 o sea de en mi país evalúa de 1 a 7 así que voy a hablarlo con un 7 el tema de jugabilidad debo decir que igual en podría mejorar porque a veces por más que presionara acordar la música hay como un problemita y en lo que tú escuchas la música a menos que sea mi problema y no coincida el momento de apretar el botoncito es como que uno se guía por la música y en realidad los puntitos no van a no van siempre a corte la música así que tienen que tener ojo y cuando estén jugando y ahí le pondría un 5 porque puede ser mejorable mucho más todavía y por la música que más que decir sea la música y yo no entiendo este tipo de música para mí esta cuestión me irrita me no pero igual la música está muy buena y está muy ambientado el tema de lo que trata porque está no creo que puedan tocar música clásica si están corriendo una horda de zombies además esa misma música te hace poner más nervioso como un poco adrenalínico el juego porque en realidad está siguiendo unos monstruos gigantes en el último nivel en el que tienes que saber presionar las teclas para que obviamente no te siga o sea no te alcancen el auto y te lo destruyen este juego da para mucho más de verdad yo creo que si le demostramos amor a esta gente por vía twitter así que amen a esta gente yo creo que este juego debería seguir desarrollado o sea deberían seguir desarrollándolo y agregar más niveles y quizás ir mejorando el auto y quién sabe cuánta cosa más de verdad chicos hasta acá llega el vídeo espero les haya gustado este día lunes de juegos raros que si bien aunque sean raros no dejan de ser buenos y quiero hacer aquí un poquito de hincapié que en cuanto a rareza significa juegos que son sumamente raros de encontrar o sea todas estas cosas tú no lo van a encontrar en steam así que por eso son un día juegos raros aunque también les traigo juegos muy raros como el de carrot carrots and cream ese juego fue demasiado raro un juego de zanahoria con un gusano o sea what the fuck o sea en fin espero les haya gustado el vídeo les recuerdo mis redes sociales nuevamente ojalá sigan me sigan en facebook y en twitter google plus no lo ocupo nunca la verdad así que no sé en cualquier momento de eliminar esa cosa pero también les recomiendo que en de verdad me sigan en esas dos redes sociales porque estoy compartiendo información y datos sumamente relevantes para el vídeo para el mundo vídeo jueguil o sea para los que somos amantes de los flics y de los ñoño porque no solamente de pan vive el hombre también vive de todo lo ñoño que existe en el mundo chicos así que hay que darle caña esto y seguir jugando y sin más que decir si te gustó el vídeo dale a like compártelo y ya sabes nos vemos hasta la próxima bye